En otras noticias, hoy los ocupantes de la Catedral de Cali insistieron en buscar prontas soluciones. Vamos a ese sitio con Paola Fernández. Paola, buenas tardes. Usted ha estado acompañando a los conductores de la Comodepal desde que tomaron el templo. Cada día crece más el respaldo popular a esta protesta. ¿Quiénes fueron hoy a alentar a los conductores? Estefany, buena tarde. Continúa la toma de la Catedral. Los conductores de la Comodepal iniciaron desde muy temprano una gran jornada de oración para pedir un milagro divino. Ellos aseguran que ninguna entidad gubernamental les ha prestado atención y hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial por parte del alcalde, Rodrigo Guerrero. ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! Los conductores de la Comodepal cambiaron sus pitos, ollas y carteles por Biblias y Rosarios para realizar una jornada de oración. Sus plegarias las elevan no solo al cielo, sino también al alcalde, Rodrigo Guerrero, porque su indolencia los tiene a ellos y a sus familias aguantando hambre. Y me has de llevar a la vida eternamente. Tengo mi familia, las tengo aguantando hambre, tengo una sobrina, tengo mis hermanas, tengo un hermano mío, estamos en serios problemas, no hay plata para poder comer, no tenemos nada que comer en la casa ni nada. El Sindicato de Trabajadores de la Gobernación se unió a los conductores. Afirmó que la administración del gobernador y del alcalde está arruinando a la clase obrera. Queremos mencionar nuestra presencia aquí física y material en apoyo a todos los transportistas y en denunciar también la mala administración del alcalde Guerrero como para favorecer solamente el monopolio del mío, quiere dejar en la calle y sin sustento a miles de transportistas de la ciudad de Cali. Por la injusticia que está cometiendo la administración municipal de dejarlo sin sustento de vida a estos compañeros de la clase trabajadora. Diferentes sindicatos, líderes sociales y populares han anunciado su respaldo a los conductores de la Comodepal, por eso están convocando a todos los caleños a un plantón que se realizará mañana sábado frente a la Catedral San Pedro para defender los derechos de la clase trabajadora. A esta hora conductores y familiares continúan con la jornada de oración, ellos están convocando a toda la ciudadanía a una gran jornada cultural que se realizará mañana aquí en la plaza de Caicedo para apoyar la toma de la Catedral. Esta es toda la información desde el centro de la ciudad, continúe usted Stephanie con más noticias desde estudio. Gracias Paula. Es momento de nuestro primer corte a comerciales. Pero antes.